Duerme, pa' que no sepa lo que es un huele, es una borrachera, es una descarga, es un pasillo, un arrebato, una locura. Número uno. ¿Qué clase huele? 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 Tengo yo. Mando pa' arriba. ¿Qué clase huele? ¿Qué clase huele? ¿Qué clase huele? Tengo yo. Mando pa' arriba. Yo nací en el campo y había que trabajar. Me crié con mi abuelo que era tremendo animal. Bueno, compay, hay que ayudar. Así que meta mano, mira y ponga esa chapeada. Y como yo era muy flaquito y no podía con la guataca, me obligaban a fregar tractor. Y como yo era un chamaquito y no podía con la presión, entonces me volaba pa' entender la situación. ¿Qué clase huele? ¿Qué clase huele? Tengo yo. ¿Qué clase huele? ¿Qué clase huele? Tengo yo. ¿Qué clase huele? ¿Qué clase huele? Tengo yo. Mando pa' arriba. Con agua y con petróleo, con agua y luz brillante, pa' llegar a la escuela en un tractor radiante. La burla de mis amigos eran ordinantes, hasta que dije basta y me hizo caminar. Caminar siete kilómetros por vivir en las afueras, un niño de ocho años, baila a la escuela. ¿Qué va? Dijo mi abuela, tú te vas pa' la Habana y te ves que me adecuere. Y como yo era un guajirito acabado de llegar, la trompa ya pescozones, me la tuve que arreglar. Estoy lleno de chichones y de moretones, entonces me volaba pa' pasarle sus sucrón. ¿Qué clase huele? ¿Qué clase huele? Tengo yo. ¿Qué clase huele? ¿Qué clase huele? Tengo yo. ¿Qué clase huele? ¿Qué clase huele? ¿Qué clase huele? Tengo yo. Bueno pa' arriba. Sí, Dios. Me hice el novio de María, una flaca, repite. Se me empezó a tirar las cosas, patinar la mente. Fiesta, alcohol, cemento, camilla. Me pachó una bicicleta y la níquel en la parrilla. Diploma de sexto grado, me lo robé. Y pa' hacerme el inteligente, una medalla de ajedrez. Me tiró una foto, tuvo un vaso de té y en el muro de la sala, yo lo coqué. Empezaron los problemas con la policía, pero la abuela mía ni lo sabía. Y un día llegó el abuelo en calidad de bicicleta. Por supuesto, en su tractor, le enseñé todos los diplomas y todas las medallas. Y a él estaba tan contento, que ni vaya. Y entonces tocan la fuente y pa' sorpresa mía, el director de la escuela y el jefe de la policía. Mi clase huele, mi clase huele, tengo yo. Mi clase huele, mi clase huele, tengo yo. Mi clase huele, mi clase huele, tengo yo. Por un palo pa' arriba. Agarré todo el dinero y corrí, corrí, me corté en una balsa. Y hoy estoy aquí, no te preocupes por el viaje. Y me lo sentí, tremendo huele que cogí. Y ahora que me lluma, esto es pa' vacilar. Si no trabajaba en Cuba, ¿quién me va a obligar? Pero no hay billete, ya hay que inventar. Entonces fue que me puse a traque, traque, traque. Mientras más billetes, más grande lo huele. Me quedé dormido en una intercesión de trenes. Tremendo choque, tremenda explosión. Pa' cuidados intensivos en helicóptero y avión. Tengo juicio pendiente después del hospital. Medio millón de deuda y me van a deportar. Tírame ese coro para olvidar, porque esto no lo puedo soportar. Mi clase abuelo, mi clase abuelo tengo yo. Mi clase abuelo, mi clase abuelo tengo yo. Mi clase abuelo, mi clase abuelo tengo yo. Mano pa' arriba. Mi clase abuelo, mi clase abuelo. Tengo yo que me merezco. Mi amigo ni jeba ni money, pa' mí la vida no es esto. Y tú, ponte pa' esto, que te veo vacilando mucho entento. Mi clase abuelo, mi clase abuelo tengo yo. Mi clase abuelo, mi clase abuelo tengo yo. Mi clase abuelo, mi clase abuelo tengo yo. Mano pa' arriba. Quiero primero que tú no sigas mi paso, pa' que no te pasen lo mismo que a mí. Y tirame un corito que dice así. Y tirame un corito que dice así. Mi clase abuelo, mi clase abuelo tengo yo. Mi clase abuelo, mi clase abuelo tengo yo. Mi clase abuelo, mi clase abuelo tengo yo. Mano pa' arriba. Quiero ser yo. Mano pa' arriba.